y amigos antes de irnos de recorrido permíteme mostrarte este par de perfumes que me estuvieron enviando nuestros amigos de dossier si tú no conoces a dossier, dossier es una marca de perfumes francesa inspirados en fragancias de alta gama, dossier no los trae a precios realmente accesibles sin olvidar que los perfumes de dossier son 100% veganos libres de parabenos y eso es algo que en lo personal a mí me gusta muchísimo en esta ocasión me estuve pidiendo floral pearl que es un perfume bastante floral huele delicioso y como su nombre lo dice también está acompañado de notas como la pera bergamota también tiene notas de fresia y es un perfume también amaderado y me encanta porque este perfume es ideal para el calor como te comento su nombre es floral pearl y está inspirado en la fragancia de english pearl and freesia de joe malone que en tiendas de alta gama ese perfume lo encuentras en más de 3250 pesos pero aquí en dossier lo vas a poder encontrar por tan sólo 579 pesos así es amics no necesitas gastar miles de pesos para oler a una fragancia de lujo ya que con dossier esto es posible y aparte de que entre más perfumes compres más descuentos también obtienes y aquí en mi canal yo ya te he recomendado varios aromas para que los vayas a checar te he recomendado perfumes florales dulces amaderados y amics cada vez también está más cerca el día del padre y en esta ocasión también pedí aromatic pineapple que esta fragancia es masculina y tiene notas como bergamota piña también es amaderado y esta fragancia la verdad es que si es bastante ideal para que se la regales a papá el aroma es bastante fresco ideal para este verano o para estos días de calor que queremos oler frescos y tampoco ser tan invasivos con el aroma este es perfecto también te recuerdo que los envíos son bastante rápidos yo pedí los míos un día miércoles y ya me estaban llegando el día viernes a primera hora en la mañana así que te invito a que tú también hagas tu pedido de dossier te recuerdo que aquí en la cajita de descripción te voy a estar dejando el enlace para que vayas a visitar la página de dossier vas a poder encontrar perfumes tanto para mujer para hombre que ahora ya para el día del padre pues vas a poder encontrar muchísimas fragancias disponibles y ahora que me metí a la página de dossier ahí dice que ya hay más fragancias disponibles de la tienda de eeuu ya las puedes encontrar aquí en méxico y me llamó la atención este que tiene notas de durazno entonces ahora sí que ahí puedes encontrar muchísimas opciones para papá para que le des el regalo perfecto porque luego no sabemos qué regalarle a papá y una fragancia siempre es una muy buena opción y bueno amigos ahora sí acompáñame de recorrido no olvides visitar dossier bueno amigos ahora sí acompáñame de recorrido vamos a walmart y bricho yo estoy en el walmart de cuautla morelos en el estado de morelos y mira en 935 pesos me encontré esta freidora de aire vamos a empezar por aquí donde están todas las liquidaciones esta ya se me hizo a un súper precio y no es tan grande si tú estás buscando algo pequeñito esta freidora de aire es ideal para ti también en este pasillo hay juguetes ahora sí que hay de todo de la tienda aquí puedes encontrar las liquidaciones no sé si en todos los walmart ya esté como que habilitado este pasillo pero te invito a que me lo comentes aquí en los comentarios para así saber por este lado también encontré en liquidación este horno de microondas que mira por si estás buscando algo así pues aquí lo puedes encontrar tiene el precio de 3 mil 145 pesos por este lado te digo que hay juguetes hay de barbie de super girl yo la verdad es que no conozco mucho de eso pero pues ahí están también los contenedores los platos puedes ver que están en liquidación estos cuchillos mira está bastante grande este set y son de la marca tramontina que la verdad es que si es una muy buena marca mira vienen el set de 2 4 6 7 cuchillos y unas tijeras ideales para la cocina vienen en ese color negro también en la parte de aquí abajo están estas como cestas o estos organizadores en 217 pesos que es como para que los pongas debajo de la alacena o de los gabinetes más bien tiene ahí también ese como espacio para que pongas yo creo que una toallita o lo que pues a ti se te ocurra ahí puedes ver que hay más platos también de este lado estos vasos de material reciclado y les quería comentar que si ya tengo internet ven que me cambié nos mudamos el fin de semana hicimos la mudanza ya las cosas grandes porque toda la semana pasada estuvimos llevando más bien trayendo cositas las cosas pequeñas en los carros entonces este eso fue lo que aprovechamos ya el domingo que fue el servicio de la mudanza pues ya nos trajimos todos los muebles y todo eso entonces ya tengo internet ya pronto les quiero mostrar la nueva casita muchísimas gracias por todos sus lindos comentarios la verdad es que yo lo aprecio muchísimo y si no han visto ese vídeo pues es el anterior a este vamos a continuar este recorrido viendo las cosas de papelería súper bonita que están llegando pero les digo que de esta colección más bien de esta marca que traen diferentes colecciones y miren ya había llegado una en color rojo color como salmón y miren ahora está está también en color lila que este es como de astronautas es como así del espacio miren qué bonitas cosas están llegando por aquí tienen el precio de 33 pesos también está el pack de mini cintas adhesivas miren estos que son como para decorar los apuntes si es que a ti te gusta tener tus apuntes así bonitos también por aquí está este juego de notas que vienen en color amarillo y también está en tono verde tienen también el precio de 33 pesos en 29 pesitos está este set de rotuladores que vienen en esos colores bastante bonitos y mira también por este otro lado en 29 pesos este set de notas adhesivas que mira qué bonitas están porque vienen con muchas florecitas la verdad es que como que se viene mucho en tendencia a las flores también están estas cintas decorativas que vienen también con muchas florecitas estas de por aquí tienen el precio de 33 pesitos y es delgadita nada más la cinta por la parte de aquí abajo también están estos sacapuntas que esta colega esto en color anaranjado y lo de color verde es como que de lo que llega más porque es lo más básico bueno que viene en colores lisos puedes encontrar en varios tonos los sacapuntas las gomas y todo eso por ahí también están esas notitas adhesivas que vienen ahí con diferentes animalitos mira qué bonitas están vienen en estos colores como azulitos también anaranjado en morado o estas de por aquí a un costado que tienen el precio de 33 pesos mira estas de por aquí vienen seis de diferentes diseños y bueno para que les puedas poner yo creo que hay las fechas o todo eso ahí ya es cuestión de la imaginación de cada quien también ahí están los pinceles por aquí también el set de las acuarelas y mira esto es lo de color verde que te digo que también llega que este es el lápiz adhesivo también está aquí este sacapuntas doble que viene ahí con un perezoso me parece que es y viene con un espacio grande y uno pequeñito también esas gomitas en forma de paletas esto si llega a todos los años estas gomitas en forma de crayola mira qué bonitas están la verdad es que si están muy como que originales también están los bolígrafos y pues aquí estas carpetas y que creen que yo ya no había visto cosas de la colección del día de las madres y ahora que fui a hacer este recorrido que fue el día de ayer martes encontré todo esto o sea todavía hay muchísimas cositas de esta colección mira aquí están los vasos en 79 pesitos también por este lado están estos que están en 99 la verdad es que no fui a checarlo al verificador no sé si ya está esto en liquidación pero no lo creo miren ahí todavía quedan muchísimas de estas teteras en color rosa y también en color gris hay contenedores de los de tapita de bambú también aquí están estos organizadores con la coronita también vi los de el conejito y mira está la taza con tapa que esa la tapa es de silicón el vaso es de cerámica por aquí también están estos platos estas tazas en color rosa así que bueno tal vez hay que esperar a que caigan en liquidación o si ustedes andan buscando algo pues chequen en sus sucursales también está ese mantel que es como plastificado miren aquí está el joyerito en forma de conejito bueno que viene con el conejito también hay en forma de corazón estos organizadores en este color amarillo también aquí quedan muchos también está aquí el vasito holográfico llegaron muchísimos de estos vasos en diferentes estilos de verdad que si andas buscando algo así pues estoy seguro que aquí en walmart vas a encontrar el perfecto para ti también de la colección de puchín todavía hay cositas obviamente de la de my shop ahora te muestro las cositas que me encontré en el área de las velas que mira dije está con los limones está perfecta para la temporada de verano que yo en la anterior casa ya no terminé de decorar la cocina más bien ni la empecé a decorar este entonces eso me hizo falta no sé si voy a retomar la decoración del verano aquí esté en la cocina o si la vaya a hacer un poquito como que en general de cómo me quedó organizado eso ya lo estarán viendo más adelante yo creo que la próxima semana ya les estaré mostrando los primeros avances que el viernes y es que quieren ver un avance muy pequeñito el día viernes voy a estar subiendo un vídeo de algunas cositas que recibí entonces ahí lo van a van a poder checar porque son cositas aquí para el hogar pero me llegaron justo que creen que yo me cambiaba el día domingo y me llegó ese paquete el día sábado entonces ya no me dio pues obviamente tiempo de grabar y me tengo que apurar con ese vídeo entonces les digo que el viernes primeramente dios lo estarán viendo así que suscríbanse para que vean las cositas tan padres que me llegaron porque si son cosas bien padres no son de decoración son de uso diario pero son cosas que estoy seguro que les van a encantar bueno vamos a continuar aquí con el recorrido que de liquidación también encontré estas banditas esto es de la colección de disney miren ya están en 39.03 y puedes encontrar el modelo de úrsula y también el modelo de esta de por aquí no sé si es maléfica no creo que no no sé cómo se llama la verdad esa villana también aquí encontré estas cortinas para el baño que aquí nosotros andábamos viendo porque necesitamos un tubo de esos de los que se veían allá abajito y también obviamente una cortina pero no encontramos entonces pues tampoco me traje la cortina pero aquí vi estos que vienen en diferentes colores me gustó ese tono de verde también aquí está el set de edre colcha que no les encontré el precio pero lo sentí así como que delgadito yo ando buscando algo así delgadito porque aquí en morelos hace muchísimo calor y la verdad es que no nos tapamos con edredones ni con cobijas sino que buscamos algo delgadito y esos me parecieron muy perfectos también te muestro esta variedad de tablas que se me hicieron a un precio realmente accesible mira en 299 esta tabla enorme que está súper pesadísima de la marca ver homes and gardens que por si quieres armarte tu tablita de charcutería de quesos esta de aquí es perfecta o está en 199 pesos que mira qué grande está honestamente no sé si estén bien los precios pero yo vi que si decían hay tablas para quesos entonces si te invito a que lo cheques mejor en tu verificador si es que te interesa algo así también está este otro pero bueno ésta dice que es tabla para pizza de madera por este lado en 599 está esta otra que viene con dos este como cuenquitos de cerámica para que les pongas tu mermelada y también te armes tu tablita o este set que viene con tres tazones y la base obviamente es de madera mira para que pongas que la cebollita que el jitomate el chile por si vas a armar yo creo que unos hot dogs ahí se me antojaron unos hot dogs la verdad pero mira por si quieres armarte algo así este es perfecto y miren las tazas tan bonitas que encontré en 129 pesos honestamente no sé si ya las había visto o no pero me parecieron muy bonitas mira esta que viene con muchos puntitos obviamente vienen estas con los detalles en color dorado también por aquí está en color beige que amics honestamente yo ya estoy que no me quiero comprar nada ya no quiero nada porque como vieron en el vídeo de la mudanza bueno de cómo iba recogiendo las cosas que pues nos íbamos a traer saque muchísimas cosas saque muchas muchas cosas depuré muchísimo y este pues ya honestamente ya no quiero volver a caer en lo mismo entonces pues ahora sí yo creo que tendrá que ser algo muy especial o si me traigo algo sacar algo de lo que ya tengo para no volver a hacer el acumuladero que les digo que todavía tengo decoración que quiero vender entonces poco a poco vamos a ir sacando esa decoración y se las voy a ir mostrando en el grupo que tenemos para que se estén pendientes porque yo creo que por ahí va a ser la venta que ya saben que el link o el enlace al grupo se los voy a estar dejando aquí en la cajita de descripción estoy pensando porque como ya saben yo hago los vídeos entonces luego no me da muchísimo tiempo de bajar a correos pero me tengo que organizar y espero un día a la semana bajar para hacer los envíos que lo que sí les comento es que los envíos serían por correos de méxico y bueno ahora pasamos a prichos yo estoy en el prichos de cuautla en el estado de morelos y llegaron más novedades de la nueva colección tiki y de la colección hello summer miren de la colección tiki están los platitos también las servilletas por aquí están de la colección hello summer los guantes para la cocina y los moldes para paleta que en esta ocasión si llegaron diferentes porque todos los años ya traían el de piña el de cactus y el de sandía entonces ahora nos traen estos modelos que viene en forma de pie viene en forma como de nave espacial también de sandía pero es una sandía como que la rebanada más pequeñita y cada modelo lo puedes encontrar en diferentes colores también mira este set de tres moldes está perfectísimo porque está nada más en 22 pesitos te recuerdo que todo aquí en prichos tiene el precio de 22 pesitos también obviamente para este calorón siempre se antoja un helado y pues aquí en prichos están las cucharas que mira ahí vienen en diferentes colores al igual que cada uno de estos artículos te digo mira hasta viene en forma de lápiz creo que esa fue la que más me gustó obviamente nada más es un moldecito aquí mira también está en este tono de anaranjado y viene este sí con otro diseño ahí viene con un cupcake que me parece que es como un conejo también están ya llegando estos vasitos de la colección tiki que son como semi transparentes porque vienen con un color base ahí está en color azul también en verde lila en rosa y también obviamente pues vienen todos estos en el tono de fuchsia por ahí también está este que es para agarrar las cosas calientes ya sabes ahí están también las toallitas el set de tres shots los contenedores y mira las copitas así para que te armes tu bebida así súper frappeada y le pongas ahí su pedacito de piña una sombrillita y de verdad que genial para pasar estos días calurosos también está este otro modelo mira este viene en color fuchsia vienen obviamente en los colores que te comento que son el azul verde rosa lila también están llegando estos tazoncitos mira para el helado todo esto es de plástico también ahí están llegando ya los vasitos en forma de helado con su moño por aquí las botellitas de plástico las garrafitas hay muchas cositas así para mantenernos bien refrescados este verano estos de por aquí no supe que eran creo que dice botella de vidrio nada más pero parecen como contenedores vienen con su tapa así de plástico en los colores de esta colección también ahí están los vasos tipo mason jar y miren esto yo nunca había visto estos dice que son organizadores pero es de plástico y adentro viene con muchas bolitas de unicel está en ese modelo cilíndrico y también en este mira que es como un cubo rectángulo viene con estas bolitas te digo en diferentes colores estaban en esos tonos azul verde también en lila y ya nada más rosita quedaba ese que te estoy mostrando pero están como que muy curiosos también están llegando nuevamente estos en cositas para el baño que es el dispensador que ya nada más de dispensador quedaba ese en color rosa mira estos son de cerámica también está en color blanco va a llegar este set y en ese color que es como un tono de gris dime cuál de estos es tu favorito también hay gran variedad de organizadores para cosas pequeñitas que son como para los aretes si tienes cositas de maquillaje mira estas cajitas y son muy prácticas a mí me gustan mucho estas de por aquí de novedad en el área de hogar y de cocina encontré estos que dice que es como para quitarle el aire a las bolsas por si andas buscando también algo así también los set de pinzas que traen muchísimas mira este para el té está súper bonito creo que lo había visto en color lila pero ya también está llegando en color rosa por ahí también están los clips para las bolsas las tazas mira por aquí estás como para el aceite en colores diferentes y de papelería ya también están llegando más novedades y creo que también ya está llegando la colección de regreso a clases ahorita te digo cuál va a ser bueno mira pues es esta la que va a ser la colección de regreso a clases esto de por aquí es como que lo básico que está en pricho siempre pero esa va a ser la colección de regreso a clases mira ya está llegando el pegamento con glitter también puedes ver que hay muchos set de notas los vasitos también ya están llegando en forma de cactus mira qué bonitos están vienen en esta ocasión con una florecita porque en otros años llegan o sin nada o con una tipo como como hojitas pero ahora llegaron con florecita también están por aquí las aceiteras que son de vidrio y la parte de arriba es de plástico y bueno amigos esto ha sido todo por este vídeo espero que te haya gustado que te haya servido si fue así te invito a que me regales un like también te invito a que te suscribas aquí a mi canal de youtube es totalmente gratis y si te suscribes vas a poder ver antes que nadie todas las novedades que encontramos en nuestras tiendas favoritas no olvides activar la campanita de notificaciones para que así youtube te avise cada que yo subo un nuevo vídeo sígueme en mi cuenta de instagram ya que por allá te subo contenido extra también te invito a que me sigas en mi cuenta de tiktok y te esperamos en mi grupo de facebook que aquí en la cajita de descripción te voy a dejar el enlace para que vayas a unirte no olvides decir que vas de parte de aquí de mi canal para que así te pueda aceptar y este vídeo se va a comentar con emojis de cactus así que deja muchos cactus y nos vemos en un próximo vídeo las quiero y los quiero muchísimo cuídate mucho bye